¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a un nuevo video Quería en este video, vamos a estar colocando Lo que es el corte de SIS El limitador del RPM Esto es una aclaración que quería hacer Porque ese día Eso lo grabé ya hace bastante Ese día la verdad que Hacía mucho calor, acá no tenía lugar Estaba medio por ahí la explicación no fue muy buena Pero si bien después lo que sigue el video La fui mejorando la explicación Pero bueno, voy a aclararlo a eso Para conectarlo, lo voy a hacer un resumen Después que les sepa dar el video Es algo así, miren Estamos adentro primero Acá no está emprolijado Pero bueno, está puesto Viene así, viene con dos cabres marrones Que son del pulsador Yo ahora lo saqué porque tengo que Yo corté, compré el pomito También lo voy a dejar en Instagram Acá de De lo que fue Ay, se está lleno de pulga esto Bueno El pomito queda bien Pero bueno, tengo que cortar un poco Tengo que cortar esto para que entre bien Lo limé, pero bueno Tengo que cortarlo un poquito más Bueno Viene con dos cables que son del pulsador Y después trae un cable negro Uno rojo Y los blancos El rojo Va a ir directamente a la batería Lógico El negro Lógicamente Va a ir Al chasis A lo que es masa Me voy a bajar porque se ve que Entró un gato Y está lleno de pulga esto Seguimos acá Como lógicamente dijimos Vamos al rojo Va a ir a la batería Y el negro Ahí está con la fundita que le puse Va a ir al negativo Después tenemos los otros dos cables blancos Que yo los pasé todos por acá Lo traje por acá Uno de los cables blancos Va a ir al positivo Ahí al positivo De la bobina Va directamente ahí ¿Ves? Uno de esos Al positivo Después El que sacamos de acá De la bobina El que sacamos de la bobina Va a ir Conectado al otro cable blanco ¿Ven? Como acá Este cable en realidad Que viene Bueno Viene de allá De adentro Si no me equivoco Este cable Va a ir conectado A una de las puntas blancas Es indiferente Cual de las dos Y la otra punta blanca Va a ir conectado A la bobina del positivo Acuérdense Es como un puente Que se hace Uno de los cables directos blancos Va a la bobina Yo lo puse marrón ahora Porque lo alargué Y no tenía otro color Y el cable que sacan de la bobina Va a la otra punta del blanco Que yo lo puse azul Porque tenía azul Ahí ya va a andar Es fácil En lo que es distribuidor Y bobina Suena muy lindo Ahora voy a poner un video De como suena La verdad que es una locura Y bueno Vean el video Denle me gusta Suscríbanse Y la verdad que Los chicos de S&S Los recomiendo Mucho Es un precio muy accesible Suena muy bien Y tenés para regularlo Hay varias cosas Yo la verdad que Está bueno Es para alargar En el semáforo De echar los huevos Está bueno Suena muy lindo Queda estéticamente bien Ahora adentro Es un lío Porque bueno No voy a entrar así Porque me van a comer las pulgas Tengo que desarmar todos Los cables En realidad Van a ir pasados Bien por abajo De la alfombra Pero bueno Es más trabajo Necesitaba sacar al auto Y ese día Hacía mucho calor Bueno Estarán viendo acá Me ven un spoiler Como quedó todo limpito A lo que estaba Quisiera ver Arreglar un poco Todo ese quilombo Pero bueno Denle me gusta Suscríbanse Vean el video Lo voy a tratar De resumir lo menos Que pueda Para si no se hace tan tedioso Disculpen Si en ese momento No explique tan bien Porque estaba medio Con los cables de punta Pero suena muy lindo Lo voy a dejar Con el video Y al final Les voy a poner El resultado De como suena Y todo eso Lo estamos viendo gente Hasta luego Denle me gusta Compartan Y ya te digo Vayan al Instagram De ellos Limitadores S&S Hacen envíos A todo el país La verdad Muy buenos precios Hasta luego Gracias En el video Vamos a pegar Las primeras calcos En el auto De los chicos de S&S De imitadores Vamos a pegar Una acá Y la otra La vamos a pegar Acá Para ir pegando Calcos Me falta la leva Voy a hacerle Un calco A mi viejo Se complica Pero bueno Vamos a poner En serio Muy recomendado A los chicos Me lo mandaron Rapidísimo Y lo que suena Seguirá 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 Limitaciones Y vamos a Vamos a limpiar A full Este vidrio Muy bien ¿Cómo estamos? Ya estamos Compramos todo Como para colocar El pomito Con el limitador De De RPM Lo único Lo que compramos Es compré Tres metros De caño corrugado Así como para Que quede más prolijo Compramos la fundita Para los terminales Para que Que también No se toque nada Bueno El pulsador Ya venía Pero bueno Le compramos Los dos terminales Para que quede Todo prolijito Bien Y no No tenemos A renegar mucho Compramos Este terminal Que es el que va Ahí en la bobina En el nativo De la bobina Y los terminales Estos Que van ahí En la batería Así que Bueno Vamos a armarlo A ver como se escucha Chau chau Bueno Lo primero que vamos a empezar Es con De conectar batería Ve por donde Pasamos los cables Del limitador Y Ya empezaba a pasarlo Así que Vamos a A esa visión Me parece A ver Vamos a Me parece Que vamos a sacar Del cable Vamos a pasar Uno por uno Porque el agujero Es muy chico Y no va a pasar Entero Va a pasar Uno por uno Al final Vamos a Pasar por el pasacable Pero no fue Necesario Porque justo Encontré un agujero Acá Y Es medio justo Y va a estar Uno por uno Y tengo acceso Del otro lado Donde está El alternador Así que Vamos a hacer eso Entenderme acá A ver si Uno por uno 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 Vamos a ir Vamos a ir al otro lado Tirar despacito No importa donde sale Acá Abajo del alternador Despacito Vamos a tirar Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Es ahí por ahí Yo ahí más o menos Ya lo tengo Ahora tengo que ir A alargar estos cables Necesito blanco Que me llegue a la bobina Ya la tengo ahí Y El rojo Y el positivo Y el negativo Que van a ir a la batería Directamente Se ve con pedacito De cable Así lo alargamos Ya lo que hice Es alargué los cables Con el atraco Con los unil Le puse contraíble Le puse con los cómodos Ahí un poquito Lo que vamos a hacer ahora Es Uno de estos Va a ir conectado Al cable Al cable Este que va a la bobina A este cable Y el otro cable Que me sobra blanco Va a ir conectado Ahí a la bobina Yo compré unos terminales Para eso Así que lo que vamos a hacer ahora Es sacar la bobina Y vamos a probar Va Vamos a ir probando Vamos a dar el cablecito No pierdan la tuerca A este cable Va a ir una unión De estos cables Bueno Ahí me mandé mi trip Con este voy a poner Análisis azul Bueno ¿Ven? ¿Cómo queda? Ahí termina ahí puesto Esto es por llegar a todo Con la funda Todo prolígicamente Todo por acá Lo que vamos a hacer Ahora es Uno Entonces uno ahí Y el otro va A este cable Que es donde antes Iba conectado este Ahora vamos a dejarlo así Y vamos a probarlo Vamos a sacar Que los cables No toquen en ningún lado Y lo vamos a probar Bueno Ahí aparentemente Está todo Ahora conectado Todo haciendo más O sea Ahora vamos a poner Todo lo A priorizar Si funciona bien Todo Lo hice Está conectado Esto le voy a pegar Con una cinta Doble fax Acá abajo Con una cinta Falta un poquito de nada, vamos a ver a Tati, que nos ayudó a tirar, bueno, vamos a dejarlo Aventar un minuto, por lo menos arranco, salgo el alternador y tengo que mandar a arreglar el alternador Oh, así va a andar eh Ah, está frío Bueno, anda, bueno entonces vamos Ah 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 Bueno funciona Vamos a armar todo bien entonces Y bueno Acá ya pasé Puse un precinto acá Pasé por acá Tengo que poner un ganchito más acá O ponerlo bien acá Voy a fijarlo un poquito Bueno, igual quedó bastante bien Acá este también lo puse Me quedó largo, pero bueno, no importa Después lo voy a reformar Lo voy a esconder bien Y el de batería Así que acuérdense, los dos blancos Uno va al cable que iba a la bobina El positivo bobina Después el otro va a la bobina directamente El negro va a masa El positivo a batería Este es un coche así con bobina Y distribuidor Ahora vamos a ver, mancha Vamos a acomodar adentro Yo ahora tengo una cinta de doble faz Fax, no, doble faz Lo único que me quedó Es que no tengo que perder la cinta doble faz Pegar el corte de SI Y seguirse ahí Y poner un precinto con todos los cables allá abajo Y listo Pero, miren como quedó ¿Verdad? 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 Bueno, se me salió todo lo de ese lado Espero quedó, ¿eh?